Pedro Brieger, con la información internacional. Bienvenido, Pedro. Buenas noches. Y del dulce leche, Arequipe y tantos nombres que tiene eso, ¿no? Hablamos de Sabina también, español. Hablamos de Sabina también, por supuesto. Como todo tiene que ver con todo, empecemos. Como todo tiene que ver con todo, vayamos a Estados Unidos. Está Matías Morales y después la seguimos. Mientras el Congreso intenta encontrar la manera de regularizar a los indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños antes del 5 de marzo, fecha que Donald Trump puso como límite cuando canceló el programa DACA que los protegía de la deportación, un juez federal de Brooklyn, Nicolás Garaufis, bloqueó el decreto que podría terminar con la expulsión de casi 2 millones de Dreamers. El magistrado basó su resolución en que el único argumento que presentó el Ejecutivo para llevar a cabo la medida era que el programa era inconstitucional, algo que considera como una conclusión errónea, y aseguró que la protección temporal no puede depender de una decisión arbitraria y caprichosa. Este es el segundo revés del mandatario con respecto a DACA, después de que en enero otro juez ordenara su continuidad. Este hecho además podría tener consecuencias políticas, ya que los republicanos pretenden conceder la permanencia de estos jóvenes a cambio del dinero para construir el muro fronterizo y de endurecer las normas para la inmigración legal. En otro orden resurgió el escándalo por el pago a la actriz de cine para adultos, Stephanie Clifford, para que no hiciera público un romance que tuvo con el presidente después de que este se casara con Melania. El abogado de Trump, Michael Cohen, confesó que le pagó de su dinero 130 mil dólares que nadie le devolvió, negando así que el monto haya sido sacado de los fondos de la campaña, como se dijo en un primer momento. El presidente de los Estados Unidos, recién hablaba de él, Matías Morales, es el que está detrás de la política que está llevando adelante, obviamente el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, Rex Tillerson, en América Latina. Con un dato muy curioso, él habla del Grupo de Lima. El Grupo de Lima se conformó en agosto del año pasado, lo hemos mencionado en el diario, en más de una oportunidad, un conjunto de 12 países, se le sumaron dos, en realidad son 14, de América Latina y el Caribe, que tienen como objetivo acorralar a Venezuela. Ayer emitieron un comunicado donde plantean que no van a reconocer las elecciones que se van a realizar el 22 de abril en Venezuela y una serie de medidas que se van a tomar respecto de ese país. Y lo más sorprendente es que han planteado que Venezuela no es bienvenida a la Cumbre de las Américas que se va a realizar en abril en Perú. Y ustedes dirán, pero si hace poco yo mencioné que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, había invitado formalmente a Nicolás Maduro al Cumbre de las Américas. Sí, eso fue antes de la gira del secretario de Estado por México, Argentina, Colombia, Perú y Jamaica. Misteriosamente o no, dirán ustedes, el presidente de Perú cambió de idea y dijo Maduro no es bienvenido en la Cumbre de las Américas. Algo realmente muy extraño que se plantea que un país no es bienvenido a una Cumbre de las Américas. Esto tiene que ver con lo que venimos señalando sistemáticamente acá, que hay una intención de acorralar al gobierno de Venezuela para provocar su caída. Por eso les decíamos también que uno de los principales temores de la oposición, dividida y hay que recordarlo, es que haya elecciones en Venezuela y que las pierdan. ¿Cómo van a hacer para justificar su política? Entonces lo que buscan es acorralar a Venezuela y provocar la caída, demonizándolo para justificar una intervención militar, un golpe de Estado interno. ¿Viste esas situaciones, Antonio, donde se dice, esto ya no se puede tolerar más? Pero, a ver, ¿cuántos medios del mundo fueron a Venezuela a ver perder a Chávez y ganó? Bueno, muchos, sin lugar a dudas. Y cada vez que Chávez ganaba las elecciones, o Nicolás Madura planteaban que hubo fraude. O no quedaba nadie, el otro día se iban todos. O no quedaba nadie, efectivamente. El problema por eso... O se inventaban secuestros. Bueno, más allá de la dimensión, y además nosotros hemos dicho acá en más de una oportunidad, hay problemas muy serios en Venezuela. Ahora, una cosa nos lleva a la otra. No. Acá hay una intención de acorralar a Venezuela, como no la hay, por ejemplo, con Honduras. O como no la hay con el gobierno de Egipto. Por eso siempre planteamos el tema de la doble vara por parte de la política exterior de los Estados Unidos, acompañada por una serie de países, entre otros, Brasil, Michel Temer, donde derrocaron hace muy poquito nada más a una presidente electa, como fue Dilma Rousseff. Un presidente no electo es el que está dando elecciones de democracia para la región, siguiendo al presidente de los Estados Unidos. Tengo una pregunta, Pedro, ¿es cierto que Estados Unidos en algún momento planteó bombardear la triple frontera? Sí. ¿O invadirla? Es cierto, efectivamente. Después de los atentados a las Torres Gemelas, hay un memo que en su momento fue secreto, divulgado por la Comisión de Estados Unidos, que investigó los atentados del 11 de septiembre del año 2001, y efectivamente Estados Unidos evaluó bombardear la triple frontera. Ya en ese momento se hablaba de Bin Laden recorriendo América Latina, casi como para justificar la intervención de Estados Unidos. Esto que suena inverosímil es real. Mira, Antonio, yo escribí en el año 2006, hace 12 años, un libro sobre Al Qaeda, y ya en ese momento era el fantasma de Bin Laden, que Bin Laden había estado en Costa Rica, que había pasado por la triple frontera. Es verdad, en la Argentina hubo dos atentados terroristas, año 92 y año 94. Algunos señalaban que habían partido la triple frontera. No hay ninguna prueba al respecto. Mirá que fueron los servicios secretos estadounidenses, franceses, británicos, israelíes, decenas de periodistas. De Marte, de Venus. Todo el mundo fue a la triple frontera a encontrar terroristas. Al Qaeda y a Bin Laden. ¿Qué encontraron? Nada. Nada. Una comunidad de musulmanes que existe, que es real, que vive ahí hace mucho tiempo, pero no encontraron nada que lo vinculara sobre el terrorismo. Te doy un dato más. El primer trabajo de investigación sobre la comunidad islámica de la Argentina, lo escribí yo, el primer trabajo de investigación. Por lo tanto, cada vez que alguien cita algo sobre la comunidad islámica de la Argentina, tiene que tomar como referencia el trabajo que yo investigué, que publiqué, que es tomado por el Departamento de Estado, por todos los investigadores de los Estados Unidos. No han encontrado nada. Hay antropólogos que estuvieron haciendo trabajo de campo, brasileños, argentinos, Silvia Montenegro, que han escrito sobre la triple frontera. No hay nada que lo vincule a terrorismo. Es la excusa para una presencia militar que Estados Unidos incluso tomó para querer bombardear. Reitero, esto lo que ustedes están escuchando está escrito en un memorándum secreto que después fue publicado por los Estados Unidos. Es la excusa para intervenir militar.